Buenas noches, muy buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a este su programa Cuando te miro televisión, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo soy Carlos DiPaulo y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este su programa. El día de hoy tenemos un programa interesante, a las manos, las letras y la piel. Vamos a abrir un pensamiento para el día de hoy. Estamos iniciando con los tradicionales, con los ya tradicionales, con los tradicionales fallas. Ahorita en un ratito lo encuentro. Mientras tanto... Muy bien, ya lo encontré. El nombre del programa Letras y manos, incursiones en la piel Seguí de cerca las letras Las seguí conforme confesaban Conforme se pronunciaban Hasta que llegué a incursionar Incursionar En el menudo atlas alrededor de todo tu cuerpo Compuesto Compuesto de letras confesas Del deseo Que pronuncié para ti Lo pronuncié con mis manos Lo pronunciaron mis brazos Lo gritaron mis ojos al verte Y lo reclamaba Mi tálamo vacío Este es el pensamiento inicial Para nuestro programa Letras y manos Incursiones en la piel El programa cuando te miro televisión Se transmite todos los viernes a las 9 de la noche Y todos están cordialmente invitados El día de hoy Vamos a... Voy a... Voy a darle lectura A una página que me ha gustado mucho La semana anterior la... La vimos Esta es de... De un buen amigo José Iván Pérez Nieves Este es un escritor Él nos ve Espero que así sea el día de hoy Nos ve desde... Puerto Rico Desde la hermosa isla Paraíso Puerto Rico Este se llama Te dejo ir Te dejo ir Como se va la tarde Cuando se acerca la lluvia Te dejo ir Como se termina un beso Como se eleva un suspiro Con la mirada triste Fingiendo sonreír Te dejo ir Te dejo ir Sin contarte los pasos Así como llegaste Sin verte venir Te dejo ir Mi bien Porque te adoro Porque al hacerlo Sin más Me siento morir Ve tranquila Que aquí en mis ojos Así como en mi alma Siempre habrá para ti Una mirada hambrienta Un corazón inquieto Un te amo en silencio Que no Te pude decir Te dejo ir Te suelto la mano Que un tibio tacto Aún quiere sentir Lleva contigo La bonita experiencia Que juntos Los dos Pudimos vivir Ya no es momento De entender De razones Se terminan los juicios Para ti Y para mí Te dejo ir Aunque te tengo En mi pecho Tan solo espero Que seas muy feliz Te amo con locura Sin tener derecho Llegó mi factura Y ese es el precio Te adoré con la vida Pero te tienes Que ir Este es original De José Iván Pérez Nieves Pueden seguirlo En su página Versos Azules Es una de las páginas Que me gusta mucho Adicional a la También de la semana pasada Veíamos la página Que les comenté Es de Las confesiones Que me reservo Parte 2 También voy a Permitirme Hacerle algo De promoción A otra página Que también Me gusta mucho Se llama Café Ay caray Cigarrillos A ver Déjame ver Ahí fue la mañana Muy bien Esta la vamos a ver Ahorita al rato Este También tenemos Otra página Muy interesante Se llama Secretos De un escritor Aquí para las personas Que les gusta El erotismo Un poco más Que vaya un poco más allá El día de hoy Estaba Recordándome Y también me voy a permitir Hacer un poco de Un poco de promoción Estos son dos títulos Que tengo Actualmente Publicados Tengo un tercer título Pero eso no se ha publicado Aquí en México Se llama El hombre en la ventana Esa es una novela Esta es una narrativa Muy interesante Me ha gustado mucho Este fue El primer libro Que edité aquí en México Tiene Cien Cien páginas Nuestros buenos amigos De Amate Editorial Han hecho un trabajo Un trabajo formidable En la encuadernación Y en el formato Este es uno de mis Este es mi libro favorito Y siempre lo va a ser Porque repito Es el primer libro Que he publicado en México Y me voy a permitir Darle lectura A un poema Del prólogo Este dice así He pensado en ti hoy Tanto que dejé de extrañarte un instante He pensado en ti hoy como ayer Y siempre He caminado El mismo camino todavía He pensado en ti ayer Tanto que siento que estás Ahí a mi lado Te sentí en todos lados Como la luz del sol Y ese sentir Me acercó más A pensar en ti Pienso 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 tanto en ti Que no dejo de pensar El mágico abrazo Que tienes guardado para mí Ese beso fulminante Que revienta mi pasión Y me hace recordarte Nuevamente amada Pienso tanto Que sueño contigo en veces Pero despierto una vez más Al día y veo Veo mi reflejo Y me parece que estoy soñando Porque veo que estás Pensando en mí He pensado en ti ayer Y mañana visitaré Ese rincón en mi mente Para pensar Pensar en ti Nuevamente Este es Un extracto de Cuando te miro El libro Cuando te miro Es la inspiración De Es la Es el libro inspirador Para la página de Facebook Cuando te miro Puedes accesar a ella A través de Arroba Poesía Di Paulo Y ahí te va a aparecer Cuando te miro Para todas las personas Interesadas En esta página Tengo publicados Alrededor de 3500 poemas También puedes seguirnos En Twitter Arroba Di Paulo Art Y por supuesto La página de internet www.dipauloart.mx Ahí también pueden encontrar Extractos de este Y todos los demás libros Que hemos escrito También tengo Ya voy a sonar Como campana Pero no importa También tengo este Otro libro Del cual Estoy muy orgulloso Porque ha tenido Un éxito tremendo Voy por la Tercera impresión Y aún no lo presento En vivo Y pues ahí también Voy a Voy a aprovechar El espacio A Todas las personas Que les gusta Ir a la FIL Este año Voy a estar presente En la FIL El día 4 De diciembre A las 12 Y media De la tarde Voy a estar Exponiendo Exposición Presentación De Odas de amor Y pasión Antología De poesía Y erotismo Esta es La tercera impresión Nuevamente Mis buenos amigos De Amate Un saludo A ellos Que Me han Me han Me han proporcionado Muy buena calidad De impresión Y precios económicos Para todas las personas Que quieran Imprimir De manera independiente Repito Es una muy buena calidad De impresión Me ha gustado mucho Y Pues por supuesto Están aquí en México Amate Editorial Bien Seguimos adelante Con nuestro Programa Escribí El preámbulo Del programa Se me antoja Interesante Letras Y manos Incursiones En la piel Actualmente La satisfacción Instantánea Y amenaza Con perder Las relaciones Duraderas Esas relaciones De años Que día Con día Son cada vez Más escasas Vivimos en un mundo Donde los valores A perpetuidad Ya son un poco Extraños Acompáñenme A esta travesía Donde las manos Las letras Y la oratoria Juegan un papel Importantísimo Para perdurar Una relación O para encontrarla Según sea el caso Y que sobrepase La prueba Del tiempo Debemos de saber Que el tiempo Habla un lenguaje Distinto Que el cuerpo Perdón Habla un lenguaje Distinto A lo que decimos Esa falta de comunicación Entre lo que gesticulamos Y lo que decimos Una brecha De congruencia Se extiende A todo lo largo Del panorama Amoroso Y peligra Con ensancharse Si no es congruente Entre ambas facetas De la comunicación Se deben poner De acuerdo En la comunicación Verbal A las gesticulaciones Que se hacen La entonación De la voz Y los movimientos De los labios Y por supuesto La lengua El cuerpo Debe de reaccionar Con movimientos Que acentúen Lo que se dice Para completar El cuadro E intencionarlo Para la persona Que se juzga Adecuada Las señales Deben de ser claras Para no correr Riesgos innecesarios Y la persona Equivocada Perdón Y la persona Equivocada Sea receptora De estas Señales Y las letras Llenan los espacios Que han quedado vacíos En este vaivén De miradas Comunicación corporal Y pensamientos En voz alta Seguí de cerca Seguí de cerca Las letras Las seguí Conforme confesaban Conforme se pronunciaban Hasta que llegué A incursionar Incursionar En el menudo Atlas Alrededor De tu cuerpo Compuesto Compuesto De letras Confesas Del deseo Que pronuncié Para ti Lo pronuncié Con mis manos Lo pronunciaron Mis brazos Lo gritaron Mis ojos Al verte Y lo reclamaba Lo reclamaba Mi tálamo vacío Vivimos En una época Estamos viviendo En la época De la De la cibernética El ciberespacio Nos llama mucho La atención Nos llama mucho La atención Incluso Las 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 relaciones Por internet Salud Dame un trago De café Espero que no se vea La marca Porque si me demandan Bien Vivimos en el espacio En el espacio virtual Y estamos cada vez Más absorbidos En este espacio Y cada vez Menos O Menos tiempo Pasamos Con seres humanos Tangibles Vivimos Con seres humanos En el éter En el espacio En el espacio cibernético Y eso No hay nada malo No hay nada de malo Con ello Toda vez Que después de que Entablemos comunicación Por primera vez Por ejemplo Con un ser Virtual Con una persona Al otro lado De una computadora Tengamos la anuencia De reunirnos Y estrechar las manos Estrechar el cuerpo Darnos un abrazo Comunicarnos Vía corporal Para que Captemos Los mensajes Corporales Y nos pongamos Más a tono Nos Nos llene No nada más No nada más La pupila Pero también Nos llenen Los demás sentidos Y el tacto Es el El tacto Es ver A través de la piel El tocar El tocar Es ver Es sentir Y el sentir El 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 choque La corriente Eléctrica Del otro ser humano Sentirse La piel Chinita Sentirse bien Sentirse bien Porque estoy vivo Respiro Puedo tocar Puedo Puedo Leerte Te puedo sentir Tengo la certeza Tengo la certeza De que efectivamente Eres completa Y cuando tengo la certeza De que eres completa De que De que eres un ser humano Que Que siente Que huele Que me ve Que me toca Tengo esa certeza De que Puedo Compenetrarme Contigo Ya sea En una relación Amistosa O por qué no Para las personas Que así lo desean Es establecer Establecer Una Relación Amorosa Pero la relación Amorosa Se puede dar Es más Es más firme Cuando existe El contacto Físico Entre dos personas Y no por esto Me refiero Al contacto Sexual No Me refiero Al contacto Estrechez Estrechar las manos Un abrazo Un beso En la mejilla Una caricia Que se yo Que se yo El caso es de que Eso es Hemos estado perdiendo Gracias a la satisfacción Instantánea Hoy tenemos Hoy por hoy Si deseamos Cualquier cosa Cualquier cosa Que deseemos Ingresamos a internet E inmediatamente Tenemos La satisfacción Que busco Busco un libro Ok Libro de que De esto Inmediatamente Las teclas Mis dedos En acción Inmediatamente Consigo el libro Consigo el texto Consigo la fotografía Consigo el video Consigo la tienda Entro a Mapas Para ver Por donde voy Etcétera Todo eso Todo eso Debiera más bien De cumplir De cumplimentarnos En vez de alejarnos Entre los seres humanos Esas son herramientas Esas son herramientas Que nos permiten Acercarnos Aún cuando no podamos Estar al alcance De la mano Eso es cierto Pero Debiéramos procurar Estar al alcance De la mano Soy Carlos De poner banderitas Y un montón De cosas Interesantes Como el promo De la semana pasada Y este De esta semana Perdón El promo De esta semana Y Y Nada más Que tuvimos problemas Con el audio Ya 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 el tradicional Problema De emisión Ya se está volviendo Algo tradicional Este El día Que no haya Que no haya Una falla Al iniciar el programa Ese día Va a ser Mucho Muy extraño Veamos Un saludo nuevamente A Rosa Sánchez Que nos ve desde El Distrito Federal Un saludo Rosa Un saludo también A las personas A todas las personas Que Tienen a bien Seguirme En En la página De cuando te miro Voy a leer otro poema Que Ha gustado mucho A mi en lo personal Me gusta mucho Se llama Te llamo Te llamo Y al contestar Tu voz resuena A coro del cristal De la copa De la mesa Donde depositando Donde depositado Está tu ímpetu Y como cálida Y como cálida infusión Lo beberé lentamente Deleitando Mi paladar Con cada sol Salud Le recomiendo Una buena taza De café Bien Quiero mandarle Un saludo También A Patty Romero Ella nos ve Desde El Distrito Federal Según yo Pati Un saludo Y muchas gracias Por haber adquirido Una copia De Nuestro ejemplar Odas de Amor y Pasión Ella lo adquirió A través de la página Aquí en Facebook Lo único que hay que hacer Es depositar En una cuenta bancaria Y aproximadamente En 14 días Van a tener Su libro Vía Correos de México Se tarda Más o menos 14 días El libro Odas de Amor y Pasión Tiene un CD Agregado Con 40 pistas De De mis poesías Favoritas Lo grabé yo Y Están musicalizados De manera adecuada Cuesta 300 pesos El libro Más El CD Y lo tienes en tu casa En Alrededor de 14 días El libro va Autografiado La primera edición La primera La primera impresión Tenía Se promocionó Lo promocioné En la página de Facebook En la compra del libro Se iba a imprimir A las personas En la primera página Las personas que lo compraran Y que lo fueran comprando Entonces yo decidí Agregarles pequeños segmentos De personas Entre 6 y 10 personas Por cada uno De los libros Para no atiborrarlo De 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 Patrocinadoras Esta es La primera Impresión Esta es La tercera Y estoy muy contento Por la aceptación Que ustedes Le han dado A este libro Recuerden La letra que no se lee Es letra Muerta Y yo les agradezco Entrañablemente También tengo A Oralia Cuervo Que nos hizo el favor Nos 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 Embelesó Con su Con su compra Luego tenemos Sánchez También compro Un ejemplar De nuestro libro Ella vive De mi libro Ella vive En Baja California Un saludo A Baja California Si nos estás viendo Fali Un saludo Muy especial Bien Seguimos adelante Vamos a ver Otra de las poesías Que también ha tenido Una gran aceptación Nuevamente Les agradezco Les agradezco Mucho Por su apoyo Te daré un beso Te daré un beso En la punta De los dedos Te daré un beso En la punta De los dedos Y pueda yo Besarte siempre En los lugares Donde pienses Cuando pienses En mi Eso me encanta Y ha tenido Gran aceptación En días pasados También publiqué En la página De Cuando te miro Si ustedes me mandan Una fotografía Y un pequeño pensamiento Por Ya sea por inbox O a Carlos Arroba Dipauloart Punto MX Una fotografía Del tema Que ustedes deseen Que ustedes gusten Y Un renglón Con un pensamiento Yo les iba Durante el mes De julio Iba a publicarles Un poema Cada día De cada una De las fotografías Que yo recibiera De ustedes Recibí Una fotografía Por parte de Angie Solís Angie Un saludo Desde Guadalajara Nos ven Desde El Distrito Federal Creo yo De la Ciudad de México Un saludo A la Ciudad de México También Un saludo A Caborca En Sonora Nos ven Desde Hermosillo Mexicali En Baja California En La Paz En Los Cabos Un saludo A todos ustedes Bien Fanny Lira Me envió Una fotografía Con un pensamiento El pensamiento De ella Fue El atardecer Reflexionando Sobre lo vivido El poema Está publicado Junto con La fotografía Está publicado En la página De Cuando te miro Puedes Accesar Accesar A ella A través De Arroba Poesía Di Paulo En Facebook También Pido Ayuda A todas Las personas Que así Lo deseen Pueden Y quieran Para el programa De la semana Entrante Si gustan Grabarse Respondiendo A Dos preguntas Dos preguntas Y luego Me las envían A través de inbox O por este Por correo Electrónico Carlos Arroba DiPauloArt Punto MX Las preguntas son Consideras que la poesía Ha cambiado tu forma De ver la vida O tu relación Con tu pareja Y en caso De ser afirmativa La respuesta Que tipo de poesía Y o autor Ha cambiado Tu forma De ver la vida O Tu vida En pareja Todas las personas Se pueden grabar Responden En un minuto Minuto y medio Esta El aviso de privacidad Esta publicado En la publicación En Cuando te miro En la página de Facebook En cuando te miro Que es lo que Se va a hacer Con ese video Etcétera Ahora Hay un incentivo Hay un incentivo El incentivo Es a las primeras Cinco personas Que envíen El video Les obsequiaré Uno de los poemas Que tengo publicados En fotografía Llevo un dibujo Y un poema Caligrafiado El envío Corre por 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 cuenta Y cargo Del receptor Yo se los envío El cargo es Se paga El franqueo Postal Al recibirlo Y Pueden Enmarcarlo O Guardarlo Que se yo Les recomiendo Que lo Que lo enmarquen Son Son valiosos Bien Seguimos pues Con las manos Las letras Las manos Incursiones En la piel Que ocurre Que ocurre Que ocurre Cuando dos seres humanos Se encuentran Cuando dos seres humanos Buscan algo más Que simplemente Una amistad Digamos Esto ocurre con frecuencia En las fiestas En una fiesta Te encuentras Con Otra persona Empiezas a platicar Después de la plática Se empieza a fraternizar Después de la fraternización Viene La El tradicional Que tal si buscamos Un lugar un poco menos ruidoso Que tal si buscamos Que tal si buscamos Un Un espacio Más privado Y ahí es donde Comienza El coqueteo Actualmente le dicen Enfirteo Y el coqueteo Empieza uno A adentrar En cosas Un poquito más Personales Y ya nos olvidamos Del clima Del perro Del gato De la escuela Y ya empezamos A hablar un poquito Más personal Y empezamos más Un poco más A hablar De tú Y nos empezamos A compenetrar Un poquito más Y de repente Tenemos La enorme necesidad De empezar A tocar A tocar A tocar a la contraparte Sentir Sentir Lo que le llaman Química Sobre la vista Nace el amor Pero sobre el tacto Se hace Permanente Empezamos A hacer toques casuales Empezamos Después de ello Empezamos A hacer una caricia Nos acariciamos Nos empezamos A decir cosas Más Más atrevidas Y ahí es Donde el verdadero Juego Del amor Y la pasión Comienza Si todo va bien Y si todo Cumple con Con lo que Deseamos Con lo que Queremos Este Si todo se Cumple Estamos listos Para dar Un paso más No hay que Llevar Un libro De poemas En cada Para En cada Reunión Pero si es bueno Tener memorizadas Unas líneas Una Una estrofa O algo Para el encantamiento De los Oídos Sobre la vista Nace el amor El tacto Lo hace Perdurable Y los oídos Lo hacen Mucho Mucho más Ameno Y mucho más Erótico Es más Erótico Lo que yo pienso Que lo que vivo Por lo tanto Si mezclo Si mezclo Todas estas Circunstancias El Tacto La vista El tacto Y el habla Y como lo digo Y como le digo Las cosas Y luego me expreso Corporalmente Me expreso Corporalmente Le Le manifiesto A la otra persona Que estoy verdaderamente Interesado en ella A través De mis Gesticulaciones Corporales Ahí es donde Es mucho Muy importante Por eso digo Las manos Porque las manos Representan Más o menos El 90% Del tacto Lo que sentimos Lo 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 sentimos A través De tocar Y a través De ser Tocados Entonces las manos Juegan un papel Mucho muy importante Convierten Una relación En una relación Perdurable Pero las letras Las letras Le cambian El sentido Totalmente A la Relación Lo hace Lo hace más ameno Repito Más erótico Más interesante Vale la pena Vale la pena Decirlo Vale la pena Vivirlo Vale la pena Sentirlo Porque somos seres humanos Y estamos Plagados De ese De esos Sentimientos Un sorbo De café Estamos Hablando de esto Del tacto Del tacto Y el Enamoramiento El erotismo Estoy Estoy Elucubrando Estoy Elaborando Un Especie De Más bien Un curso Taller Que voy a estar Impartiendo En Puerto Vallarta El 10 10 y 11 De noviembre En el hotel Sunscape En uno de los salones Del hotel Sunscape Vamos a impartir Un curso Taller Que habla De Habla de esto Habla de como Perpetuar Como 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 llegar Como ser Y como Perpetuar Una Relación Como Como iniciarla Como hacerla Que crezca Y como hacerla Interesante Estamos Va a tener un costo De recuperación Va a ser bajo Es gratis Es gratuito Para todas las personas Que adquieran El paquete De viaje Que es Que va del 9 Al 13 De noviembre Del presente año Saliendo de aquí De Guadalajara De un lugar cercano A la terminal Zapopan Aquí en Guadalajara Salimos a Puerto Vallarta Estamos allá Cinco días Cuatro noches En un plan Todo incluido Esto es dentro Del marco De la Feria Internacional De Arte Ciencia Tecnología Cultura Y Deporte Es otro de mis bebés Este Ya vamos En la sexta edición Y esta Esta feria Se trata de Propagar Arte Ciencia Cultura Entre los jóvenes Del estado de Jalisco Jóvenes estudiantes Pero está abierta A todo el público Con actividades Mucho muy interesantes Y esta Actividad Este curso Taller Es una de ellas A todos los interesados También pueden mandar Un inbox A través de mi página En Facebook O en Carlos Arroba D.Pauloart Punto MX Con muchísimo agrado Les doy Absolutamente Todos los pormenores El costo En Habitación En base Cuádruple Para estudiantes Con credencial Y Profesores Con credencial Actualizada Es de Cuatro mil Trescientos Cincuenta Para estudiantes Y para profesores Con credencial Actualizada Para el público En general El costo Es de Cinco mil Pesos En Cuádruple En doble Habitación Doble Esa cuesta Seis mil Pesos Seis mil Pesos Cinco días Cuatro noches Plantodo incluido Incluye el curso De como El curso Taller Que estoy Actualmente Lo estoy madurando Pero Pero se va a tratar Acerca de la Repito Perpetuación Como llegar Como ser Y como perpetuar Una relación Como llegar Me refiero a Como hacerla Que es lo que debo hacer Como debo hacerlo Que es lo que debo de decir Como debo de decirlo Como debo de poner mi cuerpo Y mi boca Y mi cerebro En la misma Sintonía Para que a través De la vista El olfato Y el tacto Y el habla Pueda yo Ya sea Enamorarme O enamorar O enamorar A otra persona Posteriormente a ello Vamos Vamos a Vamos a A ver Como ser Una buena pareja Como estar integrados En la misma Sintonía No nada más En la sintonía De habla Vista Oídos Cerebro No nada más En esa sintonía Sino en la sintonía En la sintonía De vivir en el mismo espacio Vivir en el mismo entorno Y tener todos los días Unas extremadas ganas De abrazarnos De tocarnos De sentirnos Y de vivir Y de vivir Felices Y Como perpetuarlo Pues Continuar con los detalles Continuar con las cosas Que son verdaderamente Importantes Tanto para ella O para mi Este es el curso taller Habitación doble Base doble Cuesta Seis mil pesos Por persona Saliendo de Guadalajara Jalisco Incluye el traslado Guadalajara Puerto Vallarta Guadalajara Viniendo de otras partes De la república El costo es Exactamente el mismo Este Es un plan Económico Y ha tenido también Aceptación Este plan Tengo Tenemos ahorita Programados Cinco Llevamos Seis personas Inscritas En este plan Junto con el curso Todos son invitados Se va a poner Mucho Muy Interesante Entonces Las manos Las letras Y las incursiones En la piel A que me refiero O de que se trata Incursionar En la piel Primero Hay que buscar Por así decirlo Hay que Hay que hurgar En todo En toda la geografía Completa Experimentar Caminar Con los dedos Caminar con los labios Andar con los labios Buscar Encontrar Y una vez Que encontramos Hay que ahondar En ese encuentro Para llegar Al punto Preciso Donde Con El tacto Y Unas palabras Se pueda Llegar A explotar Se 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 pueda Llegar A una Marea Completa Enorme Fantástica Increíble De un De una De una Con penetración Entre dos Seres Caray Parte Parte De todo Esto Está Aquí Una Parte De todo Esto Que estoy Hablando Ahorita Esta Es Esto Es El Inicio De esta Saga De esta Búsqueda Este Libro Lo tengo Ya Disponible El Costo Es De Ciento Cuarenta Pesos Ciento Cuarenta Pesos Por Ejemplar Ya Incluye El envío A toda La república Mexicana Esto no lleva CD Es únicamente El libro Consta De cien Páginas Es La parte Es la Inspiración De La página Cuando te Miro Viene Fabulosamente Enmarcado Trae Corbatas Este Carece De la Información De Página Web Y Facebook Y En aquel Entonces Cuando escribí Este libro Todavía no tenía Facebook A un buen amigo Mío Alejandro Aguilar Un saludo Si nos estás Viendo Está en Guadalajara Jalisco Este Este buen amigo Me 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 Instó A que Hiciera Una Página En Facebook Y pues Desde entonces Desde el 2012 Estamos presentes En Facebook Desde el 2012 Si Las personas Que quieran Comprar Un libro Con toda Confianza Incluso Pueden Emitir La Pregunta En Facebook En Un comentario Donde ustedes gusten De las personas Que ya lo han adquirido No ha habido Ningún problema Estuve un problema Con Con Dos Dos envíos Uno de ellos Desafortunadamente Fue de De Patti Fue Se fue Su libro Y Tardó en Llegar Como Dos meses No llegaba No llegaba No llegaba Me mandó Un mensaje Dije Pues Ni modo Le voy a Mandar Otro libro Le mandé Otro Le mandé El otro Libro Y recibió Dos Y Oralia Cuervo Que también No le llegó Se tardó Ah no Me lo regresaron El libro Me lo regresaron Correos Me lo regresó Y pues Me comuniqué Con ella Le pregunté Hubo un error En la En la dirección Le volvió a poner La dirección Correcta Se lo volvió A enviar Y según parece Ya lo recibió Un saludo También a Tabita Déjame ver Sus apellidos A ver si lo encuentro Por ahí Tabita Cruz Según yo No Bueno También un saludo A Tabita Cruz Ella es de Veracruz Un saludo A María Guadalupe Ugarte Ella nos Escucha Tabasco Creo Caray No se donde Que mala onda Que mala onda Que no se de donde Nos escucha Pero un saludo A María Guadalupe Ugarte También a Angie Solís Nuevamente Por habernos Muchas gracias Por habernos enviado La fotografía Leoncio Cárdenas Tobar Ya te tenían En el olvido Un saludo Desde Guadalajara Hasta Reynosa Mucha suerte Se va a casar Que bueno Un saludo También a Caray Ya se me perdieron Saludos A todas las personas Que hacen posible Este programa Y A todas las personas Que nos siguen En Facebook Ya casi llegamos A 20 mil Muchas gracias Por su preferencia Esperemos que esto Siga creciendo Les recuerdo Que pueden enviarme Mensajes Pueden enviar mensajes A través de la página De Facebook Y a través de Twitter En Arroba Dipaulo Art Ahí me pueden Me pueden encontrar En Twitter En Arroba Dipaulo Art Y con muchísimo Grado Estaré haciendo Mención A todas Sus comentarios Y respondiéndolos En vivo Seguimos pues Con el tema Estamos con el tema Las letras Y manos Incursiones En la piel Las incursiones En la piel Son Fantásticas Es como Es como correr Es como Como correr En el tiempo Y no nada más Correr en el tiempo Correr en una jungla En una jungla Tupida Tupida Muy tupida Y hay que ir Con cautela Hay que ir buscando Con mucha cautela Ir buscando Las rutas Esas rutas Que nos van a llevar O van a llevar A nuestra pareja A niveles Insospechados Y eso es genial Es genial Porque somos Seres Sensibles Sentimos Desde las caricias Que sentíamos Cuando nuestros Padres Nos Nos propinaban Caricias Cuantas veces Recordamos Al menos yo recuerdo De haberme sentado Al pie De 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 mi abuela De mi mamá De mi papá Etcétera Y me acariciaban La cabeza Cuantas veces Llegué Me 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 Caí Y mi madre Me 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 Recogía Y me daba un beso Y ese beso mágico Las madres son mágicas Para eso Ese beso mágico Me 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 restablecía Como Inmediatamente Casi de manera Milagrosa Posteriormente Va uno Creciéndose Va uno Compenetrando Con amigos Amigas Empieza uno A cerrar Círculos Empieza uno A A descubrirse Más allá De De que Soy Soy hombre Soy mujer Etcétera Uno empieza A descubrirse Más allá De esos Límites Y uno Empieza A experimentar Nuevamente El roce El toque Ese toque Cuando El primer amor Esa caricia Del primer amor Cómo se ponía La piel Toda chinita Ese lenguaje Corporal Que transmitía La reacción Inmediata La reacción Nuclear Inmediata Hacia la otra Persona Y la otra Persona lo recibía Y se daba cuenta De que Te gustaba Y procuraba Hacerlo más Eso es Esa es la clave Para no perder El contacto Con otros seres humanos Para no perder Para no perdernos En la satisfacción Instantánea Actualmente Hay una tasa De Incluso De divorcios Una tasa Increíble Enorme De divorcios Es 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 Casi Casi Alarmante Las personas Buscan Parejas Se casan No les parece Se divorcian Casi de forma Inmediata No pasan Cuatro O cinco años Cuando ya Cada uno Va En 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 direcciones Opuestas Distintas Esto es Alarmante Porque La familia Es la base Central De la sociedad Pero para que la familia Se pueda dar Y pueda haber Esa congenialidad Necesitamos hacer Ciertas cosas De las cuales Nos hemos Hemos olvidado En algunos momentos Y La clave No me voy a cansar De repetirlo Incluso En mi poesía Lo menciono mucho Menciono mucho Las manos Las manos Transmiten Las manos Con Hagan Hagan el experimento Cierren los ojos Y con las manos Hagan un mapa De la contraparte Con los ojos cerrados Empezar a buscar Empezar a reconocer el terreno Con los ojos cerrados Eso es fabuloso Eso es genial Es fantástico El cerrar los ojos También Dentro del experimento Cierren los ojos Recorran El mapa De la piel De la contraparte Y después Susurren Susurrense Un susurro No necesitas hacer otra cosa Puedes 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 Pensar Puedes Puedes pensar Que Que no es verdad Pero Haz el experimento No necesitas Otra cosa Simplemente Cierren los ojos Y ponte Y ponte a ver Con las manos Y luego Susurra 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 al oído No necesitas Ni siquiera hablar fuerte Susurra Al oído Susurrense ambos Susurrense cosas Que les gustan Que desean Y ya con eso No hay de Me duele la cabeza Estoy Cansado Todo eso Se borra Pueden hacer El experimento Por eso Por eso Me gusta Perdón Por eso Me gusta Me gusta Este negocio Me gusta Escribir Me gusta Actualmente Ya Me gusta Hacer este canal De televisión Me gusta Pedirles ayuda Y espero Que Que dé resultado De que me manden Uno que otro Video Para poder saber Para poder Sondear Que es lo que Ocurre Con las letras La poesía Y los Autores Que es lo que Ocurre En la vida De cada quien O una vez Que entra En contacto Con las letras Con la poesía Con la cadencia Esa cadencia Que nos Ayuda A vivir Nos impulsa A seguir adelante Bien Vamos a regresar Vamos a hacerle Vamos a aventarle Otro cebollazo A A Iván Los que nos escuchan De México Saben a lo que Me refiero Con el cebollazo Y esto es Versos Azules Un saludo Iván Pérez Nieves Que nos es Que probablemente Nos ves desde Desde La isla Del encanto Vamos a leer Vamos a leer otro Poema Que se encuentra En Versos Azules Décima Si un día Cobarde Cobarde El autor es Nuevamente Nuevamente La lectura La lectura La lectura Sin lectores Es Letra Muerta Hay por cierto Jaime Martínez Jaime Martínez Que nos está Escuchando Desde Tala Jalisco Un saludo Jaime Jaime Martínez Delgadillo Un excelente Amigo Y un Muy Buen Escritor Voy a leer Algo De Jaime Martínez Creo que también Le aventamos un cebollazo La semana pasada Pero Ahí va otro cebollazo Estas publicaciones Aparecen en Café Cigarros Poesía En Facebook Café Cigarros Poesía Y Jaime Martínez Dice Así Penetrando el brillo De tus ojos Cara al cielo Como desentrañando El misterio De la vida Sentí al unísono El calor del día Y el frío De la noche Viajando Al infinito Penumbral Al que llego Agotado Casi sin aliento Donde Solo por el roce De tus labios Húmedos Me vuelven Al momento Dejándome Aletargado En la profundidad De Tus Bellos ojos Jaime Martínez Excelente Aquí hay otro Muy buen Poema Este fue publicado Acá hay El autor Donde está Eduardo Bueno Everardo Déjame ver si se ve bien Everardo E Wizard Un sollozo Imperceptible Estremece mis palabras Mis manos Tiemblan ¿Te das cuenta? Esto es Una docena De palabras Estos Poesías Estas poesías Se encuentran Publicadas En Café Cigarros Poesía Este es de Quetzal Quiero creer Que solo Anda un poco Confundida Que su luz No se ha perdido ¿Cómo se le llama Esta necesidad De estar con ella Sabiendo Que anda rota? Fabuloso Recuerden Nuevamente Café Cigarros Poesía Van a encontrar Una Gran variedad De poemas Escritos Por Una gran variedad De autores La cultura Nutre La cultura Divierte La cultura Es genial Y debemos Siempre Procurar O buscar O perseguir La cultivación Porque No hay nada más Terrible Que echar a perder Un cerebro Saludable Soy Carlos Di Paulo Están viendo Cuando te miro Televisión ¿Qué se transmite En vivo Desde Guadalajara Jalisco Cada viernes A las Nueve De la noche Este Canal Es posible Y llega hasta Ustedes Gracias Al patrocinio En parte De Este libro Que ven aquí Para todas Las personas Interesadas En comprar Este libro En particular O Cuando te miro O El hombre El hombre En la ventana O El libro De los delirios Próximamente A la venta Están Ayudando A que La página De facebook Y este programa De televisión Siga Funcionando Espero que haya sido De su agrado Yo me despido Nuevamente Soy Carlos Di Paulo Para la información De cómo conseguir Este Estos dos Y otros Títulos Pueden ir Directamente A www.dipauloart.mx Pueden enviarme Un correo Electrónico En carlos Arroba Dipauloart.mx O a través De la página De facebook Arroba Poesía Dipaulo Un servidor Se despide No sin antes Agradecerles Permitirme Haber llegado A sus hogares Y los espero La próxima semana Muy Buenas Noches